La participación del Tribunal Superior de Justicia a través de sus jueces, en cierta forma, tiene que omitir pronunciarse con relación a esas cuestiones. ¿Por qué? Lo aclaro. Nuestros jueces están llevando a cabo el proceso penal. Actualmente ya hay una vinculación a proceso de algunas personas que están vinculadas con el hecho delictuoso que nosotros conocimos, en el caso de la presidenta municipal, Gisela Mota, y en el otro caso que usted plantea. Si emitiéramos una opinión con relación al valor probatorio que puede tener esos videos que están circulando en los medios de comunicación, podríamos transgredir el principio de contradicción de las partes en el propio proceso y del debido proceso, propiamente hablando, además de la imparcialidad e independencia que tienen los jueces para pronunciarse en los temas. Que desde un punto de vista muy general, podríamos decir que también ese es un tema que a nosotros no nos atañe, porque no somos difusores de las pruebas que se rinden, que desfilan en un proceso penal. Habrá que ver quién lo difundió, cuáles fueron las razones, y por la defensa, o en su caso la fiscalía, tendrá que plantear por un lado las estrategias de defensa y por otro lado el planteamiento de la teoría del caso para efecto de poder llegar a una conclusión en donde haya justicia para, en este caso, el homicidio cometido en la persona de la presidenta. Gracias.